Voy contigo, querido Rubencito, Rubén Cortés, que vienes esparciendo Canela Fina, te escucho. Buenas tardes. Gracias. Fíjate que lo que dice, Joaquín, yo creo que habría que verlo con una especie de culmen, tendiendo por culmen el punto culminante de una situación, no lo es, pero tratándose del presidente, en este caso de Carlos Serlín, dos figuras cimeras en sus sectores, en la política nacional del presidente. Carlos Serlín no solamente como hombre millonario, que ha sido de los más ricos del mundo, como uno de los principales, Joaquín, promotores de la vacuna en el planeta. Eso debería de servirnos, ¿sí? ¿Sí? Además, Joaquín, claro, entre Bill Gates y Carlos Serlín, quizás sean los dos personajes no políticos más interesados en el fin de la pandemia, que han puesto dinero, que han puesto recursos, que han puesto interés, intención. Entonces, quiere decir que el virus, por favor, que se entienda de una vez. El presidente, yo creo que es muy criticable que anoche, por ejemplo, cuando se dio a conocer la noticia, el propio presidente, enseguida se armó un hashtag en las redes sociales, en Twitter, en este caso, que decía, no le creo. Creo que es muy criticable porque es el presidente de la República, hay que desearle que se ponga bien, que se ponga bien de manera rápida, porque es un asunto de seguridad nacional. El presidente no debe estar enfermo, es muy criticable que se tome a sorna, que se tome a burla, que se tome a este tipo de cosas que a veces son muy, pues, hiles ligeras en las redes sociales. No, no, por favor. Creo que es, además, una cosa por la otra, resultado de la polarización que el propio presidente, al no cuidarse, propagó desde marzo, está ahí las citas del presidente, que se curaba con una sopa, que un detente, con las vigencitas. Creo que ojalá esto, después de un año, lastimosamente se pudieron evitar muchísimas muertes. Y el presidente, como líder de la nación, como figura elegida por los mexicanos para que nos dirija, yo creo que esto debe de llamar la atención a la gente y decir, bueno, si al presidente le tocó, pues yo creo que a todos nos va a tocar. Es hora de, yo creo que el presidente use el pudeboca. Yo creo que sería muy bien para todos, sería un mensaje de unidad muy grande que estamos esperando desde hace muchos años del actual presidente de la República para que diga, señores, bueno, no lo va a decir, no creo que lo diga, pero que dé un gesto que diga, me equivoqué, cualquiera se equivoca, esto es una cosa nueva en el mundo para la humanidad, no sucedía así a 103 años, 104. Entonces fue borrón y cuenta nueva. Creo que se podrían, Joaquín, ahorrar muchísimas. En Estados Unidos, por ejemplo, está estudiado, el uso del cubrebocas va a evitar medio millón de muertes de aquí a junio. ¿Por qué no se puede decir eso con claridad en nuestro país? Yo creo que va, debe servir para llamar la atención. Murió Armando Manzanero, todas las personas somos iguales, por supuesto que sí, pero hay líderes, hay personas que nosotros los seguimos, nos identificamos, son nuestros preferidos, nuestros ídolos, y los ídolos pues nos hacen conducirnos. Yo creo que el hecho de que haya muerto Manzanero, muchísima gente le debe de llamar la atención. Ojo, nos puede tocar a todos. En este caso el presidente enfermo, Carlos Serlín enfermo, el subsecretario del gobierno de la Ciudad de México muerto, y, Joaquín, una estadística atroz. Tú, nuestros amigos, yo, el otro, conocemos todos a alguien que esté enfermo, que haya estado enfermo, contagiado, o que haya fallecido. Así es, Joaquín. Ahí no hay encuesta que valga. O sea, esa es la mejor encuesta que hay. Así como en algún momento, antes de la pandemia, muchos conocíamos a alguien que habían asaltado, a alguien que le habían asaltado de mayor o menor medida de gravedad, esa es una estadística que no fallaba, en esto tampoco falla. Entonces yo creo que hay que ver esto. Por favor, eso es muy criticable. No se puede tomar asorna, no se puede tomar a venganza esto de que nuestro líder de la nación esté contagiado. Por supuesto que no, por errores que haya cometido. Y sirva de unidad. Y es el culmen de todo. El culmen de todo. Por favor, que tomemos esto en serio. Yo creo que, en este caso, los periodistas, la radio, tú, permíteme decírtelo, eres de los líderes en esto de que nos cuidemos todos los días. Tú amaneces todos los días en Twitter diciendo, por favor, cuídense. Yo creo que deben de decirlo todos. Porque si, Joaquín, para decirlo, no, lo iba a decir de manera coloquial, pero lo voy a decir de manera fina, estamos en serios problemas. Y que el presidente se haya contagiado ya es ya máximo que nos podía suceder. Le tocó a la persona que decía que no en sus gestos, en su manera de actuar, en su manera de no usar el cubrebocas. Era nuestro principal negacionista. Le tocó. Yo creo que a todos debemos llamarnos a conciencia, Joaquín. Creo que se va a recuperar el presidente. Abogamos para que se reponga, por supuesto. Y que esto signifique que vamos a ir muy para adelante como nación. Bien. Gracias, Rubéncito. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Joaquín. Te quiero mucho. Abrazo largo. Gracias, Rubén Cortés, con su canela fina.